La corporación ya tiene el 90% de las matrículas proyectadas para este año, las que suman cerca de 12.600 vacantes, quedando aún vacantes en los distintos niveles, desde enseñanza pre-básica hasta educación media. La directora del Departamento de Educación de la Cormudez y Gladys Matus indicó que el sistema de educación pública ofrece en total cerca de 13.600 cupos con múltiples ofertas educativas que van desde el área humanístico-científica hasta la enseñanza del tipo técnico-profesional. Matus también destacó que para poder acceder a matrículas en el sector municipalizado solo basta con tramitar las inscripciones de los pupilos en las propias dependencias de la Cormudez y ubicadas en el cuarto piso de la Torre Cerro del edificio municipal, o bien inscribiendo a los prospectos directamente en el establecimiento educacional de preferencia. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con respecto a los niños que todavía no se han matriculado o no encuentran matrículas a partir de marzo? ¿Se van a volver a abrir en el proceso? Claro que sí, por supuesto. Si bien es cierto que tenemos 12.600 niños ya matriculados, tenemos que seguir esto, la continuación, en marzo, y lo vamos a hacer a través de los colegios, cada uno de los colegios ya tiene las instrucciones, y también aquí en el Departamento de Educación también vamos a solucionar problemas que tengan los apoderados en cuanto a matrícula. La funcionaria indicó además que por disposición del alcalde Mauricio Soria Maquiavelo, ningún niño de Iquique que asiste a alguno de los planteles educacionales públicos se quedará sin su set de útiles escolares. Nosotros no vamos a negar la matrícula a nadie, ya, nosotros, tú bien dices, somos un municipio, ¿cierto?, que no a todos los involucramos, la inclusión aquí es al 100%, tenemos niños extranjeros, una cantidad importante, y también todos los niños tienen las puertas abiertas en nuestra educación pública municipal. La premisa de la directora del Departamento de Educación de la Cormudesi es que ningún niño de Iquique quede sin matrículas también en el año 2017. La idea es aumentar el número de alumnos inscritos en la educación pública respecto al año pasado, logrando que en Iquique se reincorporen más estudiantes a la enseñanza municipalizada. Este hecho parece ser contrario a la realidad del resto del país, ya que año tras año, en casi todo Chile, los colegios públicos reducen el número de sus alumnos y estos ingresan a la educación particular subvencionada.